Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, requida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, culita pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello Estamos a la orden viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!